Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El músico de los bueños dice así, quien dice la palabra de los demás, el dulcea se alimenta y el corazón todo está mal. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Adiós nos vamos a abrir aquí! Antes de que nos vamos a decirle a los que nos vamos a decirle a los que nos vamos a decirle que viene para la unidad de la humanidad de la humanidad. Cada copo en la luna se ha dado las unidades y una de los que pensaban serios de la humanidad. El primer de la humanidad le corteja se ha dado la humanidad, el tercer de los que el cuerpo se ha dado en unidad, la unidad de la humanidad, La boda con el abuelo va venir, el coche va a muesterni. De a todos los que se arama Craciu, cracestini impartan los que están los los mejores. Nos en el Noticias y por todos los brazos en bodovec. Los coches emprenden que los niños que no se prezanen los Corintal para aprender y aprenderse. Sicken los cracios, cantar, cantar, craciscar, Esos recompensos los cracieli, Aún se fie con todos los buenos. Hoy vamos a ver, mamá, y nos vamos a vestir. Se ha de la caduja, con la cunzín y supa. ¡Mario! ¡Para que antes de que le damos una buena persona, ¡Para que le damos una buena persona! ¡Suscríbete a la cadera! ¡Primiremos! 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 ¡Mario! 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 ¡Aho! ¡Aho! ¿Y biel No puedo popes que no se sól se dispara aomination. Bueno, puchesor se poneteaz, puchesor se poneteza, puchesore se ponete a coarseac ceram. Pe la casa una puchesor un román de URL, car españoles te precezas. Porco,ANто el Am plecat la cal Football a Killam, par guys. Vₑ te pucenez supt切at, ¡Cortemati cu popu de sipe, de sipe, de sipe, de sipe, de sipe! ¡Iam mai mâna, măi! ¡Iam mai mâna! ¡Bun a ver, de devorar! ¡Bun a ser, gospodar! ¡De 2000! ¡Dormin, te lo mire! ¡Sólobete! 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 ¡Iam mai mâna! ¡Iam mai mâna! ¡Casa! ¡Casa să nu fie bogată! ¡Hambarele pline cu pâine! ¡Mesele pline cu pâine! ¡Anul nou cu sănătate! ¡Voie bună și bucate! ¡Ploila din moroc, platul lucru! ¡Sólobete! 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 ¡Iam mai mâna! ¡Iam mai mâna! ¡Iam mai mâna! ¡Sólobete! ¡Anul nou cănă! ¡Fie înteput de veselie! ¡Plugul său cu patru băi! ¡Plugul său mâna de noi! ¡Laure cu grobățâni! ¡Iam trigat în datul noi! ¡Morj Vasile! ¡Morj Vasile! ¡Morj Vasile! ¡Morj Vasile! ¡Ce o să faci cânta pâine? ¡Dă-și-mi un colociel! ¡Nu mă găscă-n mițitel! ¡Dă-și-mi-un colociel! ¡Dă-și-mi-dă-și-mi-dă-și-parale! ¡Ca te crezi să me fac mare! ¡N-am să fac andourare! ¡Mâna orașul mai bine! ¡Mâna orașul mai bine! ¡Sólobete! ¡Mâna orașul mai binebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebatebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebineginebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebinebineb ¡Gracias! ¡Gracias! Venim după Caciura Venim după Caciura Să vă scurși o ugrătură Cu Dumnezeu a dat acar Or de îngrile traiași S-a dat și la voi ca pe voi poate și noi Iubă! 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 Filip! Te vreti să plecăm de aici? Hai de Filip! Te vreti să plecăm de aici? Dați ne colasii nu-și biscuiți Bămboane dulci Să ne ducem fiecare la casa Care ne are Iubă! 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 Nu spune Nu mai dormiți Verea e să vă treziți Misia că v-am mătura Haieruile Și v-am s-a stocat Haieruile Că v-am mătura Și v-am mătura Și v-am mătura Misia Aiciului Haieruile Până a Crăciunului Haieruile Că s-a născut Domnului În s-a născut Domnului Crăciun Că s-a născut Domnului Haieruile Hristos ¡Suscríbete! 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 ¡Amzită улиests! ¡Poraya! Gracias por ver el video. 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 Gracias.